Cumbia No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Lleva siempre una sonrisa y alegra de la vida No hay mal que por bien no ve, siempre existe una salida Nunca te de por vencido, la buena suerte está en camino Vamos a reír, vamos a gozar Echa todo, todo lo malo, échalo pa' atrás Vamos a reír, vamos a gozar En la vida es una sola y es un carnaval Sigue, sigue, sigue luchando, miedo bueno viene llegando Sigue, sigue, sigue soñando, no te quede soñar Sigue, sigue, sigue soñando y olvidar los malos momentos Sigue, sigue, sigue sin miedo que lo vas a lograr No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista Lleva siempre una sonrisa y alegra de la vida No hay mal que por bien no ve, siempre existe una salida Nunca te de por vencido, la buena suerte está en camino Vamos a reír, vamos a gozar Echa todo, todo lo malo, échalo pa' atrás Vamos a reír, vamos a gozar En la vida es una sola y es un carnaval Sigue, 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 sigue luchando, miedo bueno viene llegando Sigue, sigue, sigue soñando, no te quede soñar Sigue, sigue, sigue soñando y olvidar los malos momentos Sigue, sigue, sigue sin miedo que lo vas a lograr Sigue, sigue, sigue luchando, miedo bueno viene llegando Sigue, 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 sigue soñando, no te quede soñar Sigue, sigue, sigue soñando y olvidar los malos momentos Sigue, sigue, sigue sin miedo que lo vas a lograr Sigue, sigue, sigue, 